Me falta un poco el aire que soplaba Simplemente tu espalda blanca Y ese reloj ya no andaba De mañana a tarde siempre se paraba Como yo él te miraba Nunca lloraré por ti A pesar de lo que un tiempo fui No, 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 no Si lo admito alguna vez te pienso Pero no me tocas más Solo que pensaba lo inútil que es desvariar Y creer que estoy bien cuando es invierno Pero tú no me das tu amor constante No me abrazas y repites que soy grande Me recuerdas que revivo en muchas cosas Na, 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 na Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario Que aun si ya no valgo nada por lo menos Yo te permito caminar Y si quieres te regalo sol y mar Escusas sabes no quisiera molestar Pero como esto puede acabar No me lo puedo explicar Yo no lo puedo explicar La negra noche y la luna llena Nos ofrecían solo un poco de atmósfera Yo la amo todavía Cada detalle es aire que me falta Y si estoy así es por la primavera Pero sé que es una excusa No, no Solo que pensaba lo inútil que es desvariar Y creer que estoy bien cuando es invierno Pero tú no me das tu amor constante No me abrazas y repites que soy grande Me recuerdas que revivo en muchas cosas Na, 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 na Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario Que aun si ya no valgo nada por lo menos Yo te permito caminar Solo que pensaba lo inútil que es desvariar Y creer que estoy bien cuando es invierno Pero tú no me das tu amor constante No me abrazas y repites que soy grande Me recuerdas que revivo en muchas cosas Na, 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 na Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario Que aun si ya no valgo nada por lo menos Yo te permito caminar Y si quieres te regalo sol y mar Discusas, sabes, no quisiera molestar Pero como esto puede acabar Pero como esto puede acabar Si Pero como esto puede acabar